Música Con la entrada en vigencia el lunes 30 de enero de 2017 del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, la Alcaldía de Pasto y la Policía Metropolitana realizarán jornadas de socialización para dar a conocer a la ciudadanía y sus diferentes sectores poblacionales esta normatividad. Lo que la policía aplicará en esta situación son simplemente unas amonestaciones verbales o los comparendos, porque como habla el tema comparendo es comparecer, ¿ante quién? Ante la autoridad competente, en este caso ¿quién? El inspector, para que ellos sean directamente quienes hagan la imposición de estos correctivos, porque netamente lo que busca el código son medias correctivas más no sancionatorias, como lo tendría en un contexto penal, para de una u otra manera entrar a garantizar y corregir esa convivencia que en un momento determinado la desbordó un ciudadano. Luego de una reunión se analizó el papel de cada una de las entidades y dependencias que tendrán competencia en la aplicabilidad de esta norma nacional, que darán nuevas herramientas a la policía para mantener la seguridad y convivencia ciudadana. Con una invitación que hacemos a todos los medios de comunicación para conocer a fondo qué es lo que va a pasar con el nuevo código de policía. Vemos con muchas expectativas a la comunidad, queremos socializarlo, hacer un tema pedagógico con la ciudad de Pasto para así precisamente conocer las competencias de cada una de las personas que tienen responsabilidades frente al nuevo código de policía. Arrancamos este fin de semana, la idea es comunicarle a la ciudadanía también qué es lo que estamos haciendo para evitar sanciones ya pecuniarias que son mucho más complejas. Hablamos de sanciones de 600, 700 mil pesos que la gente buscamos, es que se las evite para precisamente ese mismo respeto que estamos generando con el espacio público y con la sana convivencia. Se trata de 245 artículos que regulan el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Asimismo, las multas generales oscilan entre los 4 y 8 salarios mínimos legales diarios, es decir, entre los 92 mil y 184 mil pesos aproximadamente. Gracias por ver el video.